Buenos días, buenas noches gente, ¿cómo andamos? Mire, ¿cómo está la ñaña en la calle 19? La poquita agua que cayó anoche. Mire, aquí está el motel del puerto. Todavía está sobreviviendo aquí. Y dice que hay nadado en la calle aquí de la ñaña. Mira cómo está. Pasa de que no hicieron nada. Bueno, como he dicho hasta que andamos con todo videoblog, más en su amigo el Rochonblog. Tira lo que tengo el puerto. Bueno, voy a para que la... Aquí está. Ahí está, mire. Como siempre la ñaña se inunda aquí, mire. Miren, cómo está ahorita aquí. Esta es la ñaña es. Bueno. El motel del puerto. Bueno, vamos para este lado. Ahí viene otro poquito más. Vamos a continuar. Aquí no se ponen tangos los miércoles. Un poco limpio, pero aquí está, mire. Miren, aquí está todo un negocio de la ñañez. Miren, acá está donde está la hosta Correos. Miren, ya se dañó una parte ahí. Y una de las renditas donde cae el agua ya está dañada. Miren, te cae un carro. Y posee una piedra aquí. Aquí no se ponen tangos los miércoles. Está explicando mucha agua. Bueno, vamos para otro rumbo. Calle 20. Aquí estamos en la calle 20. Miren. Aquí en esta escuela. Todo está bien, parece. Miren. Ahí está el banco enfrente aquí de la escuela. No lo han inaugurado todavía. Calle 20, todo tranquilo, al parecer. Miren, ahí está. Mira cómo quedó el centro. Sigue bajo mucha tierra aquí. Mira, así está el centro ahorita. Calle 19. Miren cómo quedó. Un poquito sucio. Aquí está tirando el agua. Y agua limpia. Vamos a ver de dónde proviene esto. Mira, arriba viene el agua. A ver. Miren. Este drenaje está tirando otra vez aquí. Aquí dice que era agua limpia. Miren. Oh, lo que va recorriendo hasta allá. Se reventó el drenaje. Dice que era agua limpia y no. Miren. A ver, según es agua limpia o el drenaje. Miren. El drenaje no sé qué más sigue aquí. Vamos a ver de este lado. Miren. Mire, aquí en la calle 10. Unos que están corriendo de agua. Miren. ¿Cuándo van a arreglar Guaynma? Miren. Miren. Ahí está el drenaje tirándose aquí. Aquí en la pura calle 10. Con razón dije, ¿por qué tanta agua? Miren. y metiéndonos como si nada aquí al agua está todo limpio bueno, para que tengamos el fin del video